Proclama, obviamente, al presidente de la defensa ambiental de Canelones. ¡Ven conmigo! Si bien esto fue un plenario de instalación donde asume toda la nueva conducción política del Frente Amplio, los plenarios nacionales, los departamentales, que además contamos con la presencia del presidente electo del Frente Amplio, no queríamos que ni la foto, los aplausos o a veces el holgorio trivializara el 100%, sino que no se lo devorara todo a la cuestión protocolar, sino discutir un poco de política. Y en tal sentido, planteamos 3, 4, 5 grandes líneas de debate que nos parecen fundamentales, una dinamización de la estructura del Frente Amplio. No alcanza solo con la mesa política de los lunes, tiene que haber un organismo que le dé continuidad, que demande repartos de tareas, que priorice, que rediscuta algunas cuestiones, para que tenga vida entre semana la dirección política de Canelones, apuntar a un trabajo político más consistente con el proceso descentralizador, que es una ley de descentralización y participación ciudadana que impulsó el Frente Amplio, y que el Frente Amplio como partido político, como fuerza política, necesita una readecuación desde el punto de vista de sus consensos políticos, de sus reglamentos en Canelones, es decir, decirse de izquierda y canario, y no pensar en clave de los 30 municipios que tenemos, es algo bastante poco sensato, lo dijimos allí, pero bueno, también decíamos que es algo que se dice muy fácil, pero que es difícil a veces de implementar, hay que discutirlo, hay una comisión de descentralización y asuntos locales que está designada y que está trabajando, pero creemos que hay que darle un impulso mucho más grande a eso, y lo otro, que le hemos hablado muchísimas veces, la comunicación, que exista, que se genera debate y que sea el Frente Amplio como partido, que esté en la calle, en los medios de comunicación, en los celulares, en las radios de la gente, bueno, incluso aunque a veces sean contradictorias las opiniones o las visiones, hacer insistir al Frente, darle vida, darle voz a los compañeros, los compañeros tienen opinión, tienen miradas, tienen sensibilidades, tienen anhelo, tienen propuesta y en tal sentido, bueno, también que sea un modo de poder recoger todos esos largos ríos de vida recorridos por tantos compañeros y poder mostrar, bueno, cuando nos pregunten en el futuro cómo era ser un militante de base, en el 2016, que se sepa cómo vivían, qué soñaban, qué pensaban, así que bueno, me parece que en ese sentido vamos a hacer una apuesta en infraestructura importante en ese sentido. Frente Amplio es un partido de alcance nacional y tiene que tener la vocación y además de la vocación, la militancia, aquello que siempre nos enseñan las mujeres, que los derechos sean hechos, que las normas se conviertan en hechos, que nuestras vocaciones, que nuestros fines, que nuestros objetivos se conviertan en hechos, que es un Frente Amplio en todo el territorio nacional, en todo el territorio nacional, en Montevideo, por supuesto, en Canelones, en la línea metropolitana, pero en todo el país. Entonces, cada una de las asunciones es un acto político central. Sin duda, yo creo que uno de los desafíos principales, no lo único seguramente, pero sí muy importante que tenemos como fuerza política, es ser fuerza política nacional. Es indudable que el peso cuantitativo que tiene Montevideo y también Canelones, en los electorales, es importantísimo, pero cada persona importa en cada lugar del territorio. Yo creo que es fundamental que el Frente rompa su tendencia metropolitana y sea capaz de ir a todos los territorios y que todos los territorios se encuentren. Este acto de asunción de la departamental de Canelones es, una vez más, la reafirmación de la voluntad del Frente Amplio Nacional de acompañar a cada una de las departamentales. Como estuvimos en Río Negro, en Soriano, en Maldonado, en Colonia, en Paisandú, bueno, hoy estamos respaldando a Canelones en la asunción de sus autoridades, en la conformación de las autoridades departamentales y en el compromiso de reforzar el trabajo conjunto. ¿Cómo se arma el resto del Ejecutivo? Javier Miranda, José Carlos Maía en representación de lo que es Asamblea Uruguay, Frente Libre Serení. ¿Hay más vicepresidentes? A ver, nosotros estamos, en este momento estamos en pleno proceso de diálogo con los sectores y con algunos otros actores políticos para conformar un conjunto de vicepresidencias que no implica un gobierno colegiado, ¿sí? La presidencia del Frente Amplio no es un gobierno colegiado, pero sí están previstas las vicepresidencias. Esto es, funcionar en equipo, asesorando y acompañando la tarea del presidente. Hoy, algunos nombres ya están arriba de la mesa, pero yo quiero terminar de cerrar las conversaciones para la conformación del equipo, porque se trata de un equipo, no se trata de una suma de nombres o de personas, se trata de conformar un equipo. Hoy, bueno, caso José Carlos, para mí es un orgullo, caso aceptado, esto fue conversado con las autoridades del Frente Libre Serení y esta fue una propuesta de acuerdo entre el Frente Libre Serení y el presidente electo, en este caso yo. Vamos a seguir conformándolo, ustedes saben que hay otra compañera del interior también muy relevante, Sandra Lazo, que también integrará el equipo, seguramente, porque hemos llegado a acuerdo con el Espacio 609, con el Movimiento de Participación Popular y Espacio 609 para eso, y seguimos trabajando en la conformación de todo el equipo.